Cada semana seguimos escuchando y viendo noticias insoportables. Decenas de personas se siguen ahogando en nuestro mar Mediterráneo. Miles de personas siguen huyendo e intentando llegar a Europa. Pero Europa no le recibe con los brazos abiertos como debería y como le obligan sus compromisos internacionales en materia de política de asilo y de refugio y en general de derechos humanos. Europa, la política de los Estados europeos, nos avergüenza hoy a miles y miles de europeos y europeas. Cierra sus fronteras y con ello se hace cómplice o directamente responsable de la muerte de cientos de niños, de niñas, de mujeres, de hombres, de ancianos, de personas enfermas, de personas como nosotros que hacen lo que también haríamos nosotros, que es huir de la guerra, de la violencia, de la miseria. A muchos nos avergüenza esta política europea, pero sobre todo no nos resignamos. No nos resignamos y no nos vamos a acostumbrar a que la gente muera en nuestras playas, a que la gente muera a las puertas de nuestros estados. Nos parece indigno, nos parece vergonzante, no reconocemos el acuerdo con Turquía porque vulnera claramente los derechos humanos. Y ante ello no podemos resignarnos y debemos actuar, aunque no tengamos las competencias, pero todos somos competentes en materia de derechos humanos. Hoy Europa se mira al espejo y no se reconoce. Hoy Europa está traicionando sus principios fundacionales, aquello que le dio razón de ser, que es precisamente convertirse en un territorio de refugio, de acogida, de convivencia, de paz y de derechos humanos. Hoy los estados europeos claramente no están a la altura, pero no nos resignamos. Muchos ciudadanos están dando ejemplo. Es muchísima la gente, por ejemplo, que desde Barcelona, desde Cataluña, se ha movilizado por su cuenta, ha gastado sus recursos, sus ahorros, sus vacaciones, para irse a ayudar a las playas de Lesbos, a los campos de refugiados improvisados en medio de Grecia. E igual que esos ciudadanos no se resignan, nosotras las ciudades debemos estar al lado de esa ciudadanía, que para nosotros hoy da ejemplo a los estados. Las ciudades somos las administraciones más cercanas a los ciudadanos y seguramente será por eso que no nos resignamos y nos estamos organizando. Y estamos tejiendo redes de solidaridad, no solo para apoyar a esas ONGs, a esos ciudadanos que están dando ejemplo y se están movilizando para atender a esas personas que intentan llegar hasta Europa, sino para ir más allá, para hacer incidencia, para decir que Europa debe cambiar radicalmente sus políticas, porque si no, la propia Europa será quien naufrague. Por lo tanto, no nos resignamos. Las políticas hoy europeas no solo están condenando al sufrimiento a miles de personas a las puertas de Europa, sino que además están arruinando la misma idea de Europa y están condenando el futuro de Europa. Esas personas que vienen solicitando refugio no solo son personas que merecen ser atendidas y tratadas como lo que son, como seres humanos de primera, sino que además esas personas son una oportunidad para que Europa se abra y vuelva a recuperar esos valores fundacionales que le dan sentido. Las ciudades estamos dispuestas a hacer mucho más, estamos dispuestas a conquistar esas competencias que hoy están solo en manos de los estados. Lo que no vamos a hacer es callarnos y resignarnos, porque está en juego nuestro presente, está en juego nuestro futuro, está en juego reconocernos cuando nos miremos al espejo.